Y a pocas horas de realizarse justamente la entrada en honor a la Virgen del Carme y el Alto, le vamos a mostrar la imagen de la mamita de los salteños. La escultura mide 260 centímetros y con una base de pedestal es de 2 metros, total de 460, ¿no? Básicamente ha sido darle un poco de expresión, ¿no? Porque siempre tienen una expresión de ternura. Está hecho en fibra de vidrio, con cecina, ¿no? Poliéster. Ha sido un proceso de 90 días, básicamente. La primera vez que estoy realizando una imagen de esta naturaleza, una Virgen. Entonces es un poco dificultoso tratar de pescar la imagen.